Yo tuve un amigo, Luis Guerra, y hemos dedicado en el CD, allá parece dedicado a él, porque él lo cantaba, lo cantaba muchísimo y lloraba cuando nos lo veía interpretar, le decía ¿te recuerda a Luis? No, a mí no me recuerda nada a Rubio Padre, sino que se lo oigo cantar y me pongo a llorar, entonces a Luis Guerra queremos dedicar, donde quiera que esté, seguro que le va a gustar. Para ti, Lucho, donde esté. Una pipa, 21 músicos es de él. Son los venados, todos, saldremos ahí en el asiento. Un momento. Un momento. Como un arrullo de paio de mar, en la lluvia de la, como el trinale de un cinzón de mar, en la espresura. Como del río a Pacífico, su rico rumbo, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Eres tú, una mujer, se reina en mi corazón, dulce bien, el sueño, mi apasionada ilusión. Flor calma, eres tú, de mi jardín, leal, brigueña y hermosa, cuadrosa, en ti de calida tierra glorífica. Tu mirada, soñador, es dulce y triste y bien. Y tú andas, el trinador, de un glorioso baile. Y tú andas, el trinador, de un glorioso baile. Tan elrauen, el sueño, el sol, es dulce y su griego. Mujer de amor, es dulce. mi pasión es rumbo en palmas. Por carnal eres tú en mi jardín, mirar mi pequeña y hermosa cuando estás en el de cálida tierra atrópica. Mirar, soñador de dulce y triste y bien y no andas sin calor del demonioso baile. Mirar, soñador de dulce y triste y bien porque mi amor sensual, mi pasión es rumbo en palmas. Y tu piel, toda la sol es tensa y sufrir porque mi amor sensual, mi pasión es rumbo en palmas. Es que fue mucha parte del personal, ¿no? El director artístico, Arreglita, y nos soportó La paciencia de este A este me recordaba Esta hermosura mujer Extraordinaria En las maquinitas esas De Protud y todo esto Y el joven mayor Luis Fernando de la Claudia Esmeide Ringo Luis Fernando Beltrán Sofía Revizna también Y a ella mía La belleza de Rod De Petay Quiero que en este último tema Pues todos salgamos a bailar Y ahí ustedes a levantarse a bailar también Porque me gustaría que dijeran Alguna cosita sobre la producción Tú comienzas que eres músico mayor Bueno, yo quiero darle las gracias A la familia Sánchez Por haber confiado en mí Para realizar este trabajo Tengo que confesarles que No fue nada fácil Fueron, bueno, cuántos meses Seis, tal vez, no sé Pero la cosa fue trabajada Fue luchada Hubo otras noches, ¿cierto, Chela? Me acuerdo una noche Sacando ¿Soy lo prohibido? ¿Soy lo prohibido? Era la una de la mañana Y Chela Lo van a escuchar Pero valió la pena Sí Valió la pena La madrugada Claro que sí Bueno, cositas Así que les voy contando Como anécdotas de Alfredo Bueno Yo espero que lo disfruten todos Es un trabajo hecho a conciencia En vivo No hay nada No hay nada ficticio Por ahí Y bueno Si ustedes me lo permiten Quiero dedicarle esto A mi hija Carla Andrea Que se encuentra esta noche conmigo Quiero dedicarlo a mi patria Santa Marta Estaba en duda De hacer algo a mi tierra Como te traigo Que me encuentro retirado Y no camines por el barrio Los peregrinos Ay, no te traigo Que me encuentro retirado Y no camines por el barrio Los peregrinos Al te juro Que vivo como el pirata Estaba lontando La muralla es cartagena Al te juro Que vivo como el pirata Estaba lontando La muralla es cartagena Claro que siento que Nismo no existe Ay, no es la pena Que me viva tormentando Ahora siento que Nismo no existe Hay una pena Que me viva tormentando Por eso Me voy a pedir a Molina Ay, te pites Este corazón sangrando Ay, por eso Me voy a pedir a Molina Ay, te pites Este corazón sangrando Ay, porque si quieres Una prueba de amor Ay, es que nada mejor Ay, para que veas Cómo es que sangra tus heridas Pero va a pintar Molina De cada vez Y se consuele Que mi corazón vencer Ay, te pites Para ver Si te controles Que mi corazón vencer Ay, es que sangra Ay, es que sangra Una fuerza Yo nací, yo nací de los calles Yo nací de los calles En la orilla del dios César Ay, yo nací de los calles Yo nací de los calles En la orilla del dios César Ay, yo soy el que se enlazar Pime a los novillos César Pime a los novillos César de la montaña, a dormir en los mayones. Allí que salen de la montaña, a dormir en los mayones. Y se van de madrugada, que pide se los come. Y se van de madrugada, que pide se los come. ¡Ay, ay! ¡Cuéllanos en la banda! ¡Cuéllanos en la banda! Recuerdos de Milita Suscamalda. ¡Cuéllanos en la banda! ¡Cuéllanos en la banda! ¡Cuéllanos en la banda! ¡Cuéllanos en la banda! que no ha sido culpa mía y la maleta resentida y yo he penado con ella, y la maleta resentida y yo he penado con ella, me causa dolor y pena que ya se ponga a llorar y ya la vida que se da por culpa de la brasileña, hay la vida que se da por culpa de la brasileña, que me causa pena que me causa pena, 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 que me causa pena ¡Gracias!